Tenemos un gobierno que tiene que dar explicaciones sobre el chivatazo del Barfaysán, tenemos un gobierno que tiene que dar explicaciones sobre el asunto de los seres en Andalucía, un gobierno que tiene que dar explicaciones sobre la utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para temas distintos para los que fue concebido, un gobierno que tiene que dar explicaciones sobre el caso de Melilla, la utilización de fondos de empleo presuntamente para comprar votos y un gobierno que tiene que dar explicaciones sobre la utilización de la Fiscalía y la doble vara de medir que está utilizando la Fiscalía. Cuando necesitamos un gobierno fuerte para lidiar con la crisis económica en la que estamos y cuya incapacidad hace que esta crisis económica todavía sea una realidad en España, cuando en el resto de Europa están empezando todos los países ya, algunos lo han conseguido, a salir de la crisis, desde luego se está creando empleo y la situación mejora, tenemos, sin embargo, un gobierno que está viviendo una crisis política muy importante y que tiene que dar explicaciones, además de su actuación en el ámbito económico y social, tiene que dar explicaciones políticas en materias muy importantes. Para el Partido Popular es un escándalo que con fondos de los desempleados se esté pagando o se haya pagado por la Junta de Andalucía, por el Partido Socialista que sustenta a la Junta de Andalucía pensiones a amigos del Partido Socialista o de la Junta de Andalucía. Es un escándalo que se estén utilizando fondos de los parados o destinados a los parados para estos fines. Y el Partido Socialista y el Gobierno de Andalucía debería decir, antes incluso de que la juez lo pregunte, porque ellos ya lo saben, quiénes han sido los beneficiarios uno por uno de todas estas pensiones ilegales, vuelvo a repetir, ilegales, que siempre son determinados amigos o determinados intereses. También les tengo que decir que para el Partido Popular es escandaloso y yo creo que para todos los españoles la nula actividad de la Fiscalía General del Estado en este asunto.